Sí, sí, como dices tú, la tranquilidad de corregir cuando tenés una victoria, ¿no? Es distinto, con otro semblante, con otra mirada y sabemos que vamos a recibir un rival duro con Rossi Internacional, que va arriba en los primeros puestos, tiene un plantel muy competitivo, muy grande, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, apoyarnos con la afición, que también es el plus nuestro aquí, y nuestra cancha, ¿no? Jonathan, ya afuera no se logró el objetivo de mantenerla a tercero, pero en casa sí, si bien el último partido se empató, ya en defensa creo que han encontrado esa estabilidad, que podría decirse, de comprenderse, porque a veces vas, yo me quedo, y ese tipo de cuestiones que pareciera fácil, pero es como que la sazón que hace falta, y ya se sienten más tranquilos en ese sentido. La tranquilidad, viste, nunca, nunca está siempre, pero como dices tú, ya a esta altura del partido, a esta altura del campeonato, sabemos cómo es el compañero, cómo se desempeña, qué le gusta hacer, qué es su debilidad, apoyarnos entre nosotros, la comunicación, como siempre, y tratar de estar en defensa bien parado para que no pasen zozobras, ¿no? Y el delantero nuestro siempre va a tener alguna chance y convertir, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para guardar el cero. Jonathan, buenos días. En el fútbol, por ser un juego de conjunto, los jugadores son dependientes de todos, las niñas también, y me parece que el sábado ya hubo una mejor combinación, como que se trabajó mejor en bloque, no hubo tanto que no hubiera la competencia. Sí, sí, sabíamos que también ellos venían a buscar la victoria, ¿no? Cobán era un equipo complicado, a pesar de que no viene muy bien, pero es un equipo que siempre hay que tenerlo ahí, y nosotros hicimos nuestro juego, tratar de pasar la transición ofensiva rápida, aguantar la pelota arriba para empezar a causar daño, y saber que ellos tenían a delanteros rápidos y grandotes, que no dejarlos recibir, estar pendientes de ellos para tener la pelota nuevamente y hacer nuestro juego. Como dices tú, lejos de nuestro arco, lejos de José, mejor, y apretar ahí enseguida de que el rival tuviera la pelota, sí. Es una pregunta linda, ¿no? Hemos tratado de hacer de todo, cada uno a veces, como dijeron ahí, que es un juego de conjunto, uno le va mal y queda renga la mesa, pero siempre apoyo al compañero, entró Rubano en muy buena forma, yo creo que con esta victoria todos vamos a agarrar un poquito más de confianza, tenemos más fe, el equipo va a estar más sólido en ataque y en defensa, sabemos para lo que estamos, trabajamos para ello, y no de caer, ¿no? Ya va a venir, ya vino el fin de semana, aunque fue apenas, pero vino, y así vamos, de menos a más, para agarrar lo que es Yela, lo que fue Yela y lo que tiene que ser. Sabemos que viene una rueda muy difícil ahora, porque todos se van a jugar puntos abajo, arriba, clasificar, y va a ser más dura, y nosotros tenemos que seguir siendo más duro de lo que fuimos, corregir las cosas, y si Dios quiere vamos a estar entre los seis. ¿Cómo es el torneo? ¿Con una victoria? Yela obviamente suma puntos y sube la tabla de posiciones, pero prácticamente a tres puntos de clasificación, no sé si llamarle un torneo raro, medio o competitivo, eso independientemente, pero las estadísticas ahí están con una victoria de combinación de resultados, podrían ya el juez aparecer en zona de clasificación. Sí, sí, un campeonato muy parejo, viajes, muchos viajes, visitante local, partidos entre semanas, todo acumula que sea un partido, un campeonato muy parejo, y como dices tú, con tres puntos podemos estar ahí o podemos estar abajo, y no decaer nunca, seguir apoyándonos, trabajar, porque sabemos que está ahí, está ahí, nuestra chance está ahí, y apuntarle el miércoles, ir paso a paso para lo que se viene, ¿no? Los cremas vienen motivados, vienen bien, hicieron buen desempeño en la Copa de CONCACAF, pero nosotros acá en casa tenemos que hacer nuestro juego, nosotros tenemos que valorar más lo que es Yela aquí, y empezamos el sábado pasado, por suerte con una victoria, y si Dios quiere el miércoles, con otra. Jonathan, buenos días, es un partido como se le dice a Guizaga, inicia la segunda vuelta, y de esto va a depender mucho la continuidad de ustedes para poder buscar la clasificación, pero me parece que lo que acabas de mencionar, esa motivación vendría al equipo, le caería bien una victoria frente a comunicaciones el miércoles. Sí, sí, sabemos que nosotros en la primera ronda nos faltó medio para el peso, para por lo menos llevar un empate contra ellos, creo que hicimos un buen papel, pero no alcanzó, y hemos pasado el campeonato pasado, también, medio para el peso faltando, pero está, eso ya pasó, empieza un campeonato nuevo, con un rival lindo de jugarle aquí en local, ganar, meternos ya de lleno en lo que se viene en la pelea, la tabla creo que se va a cortar, y por eso es un partido bisagra para nosotros, ¿no? Yolanda, no ha trabajado muy bien, es una defensiva barriera temporal, eso es evidente, que sin embargo, por diversas cuestiones se tiene que, de alguna manera, tener que estar variantes a una línea defensiva, por lesiones, por los que se ha, en la situación de la gente abierta, al ver, por la derecha, por su presión, él no está, pero está Wilson, está Juan, sufre alguna, se les quebrajo un poco por, de repente, venir, digamos, de un partido que no juega, ya es que sí, que es un partido bravo, es que las comunicaciones se recetían. No, yo creo que no, cada uno tiene, cada jugador tiene su estilo, ¿no? Y, como dije hoy anteriormente, ya conocemos, nos conocemos entre todos, y sabemos lo que nos vamos a jugar el miércoles. Ya hemos jugado todos, me parece, todos, Rubén nos lo hizo de la buena manera este fin de semana, y no venía, y están atentos los compañeros, el que le toque va a rendir, porque nosotros aquí lo hacemos, hacemos subir la vara para que todos tengamos competencia, y estar pronto para si te toca. Sí, sí, es un partido que todo jugador quiere jugar contra un equipo importante, ¿no? También la gente te mira, y te mide, yo, en mi caso, me gusta, me motiva, porque me mide si estoy a la altura de ellos o no, y es un partido que hay que jugar con el corazón en la mano y la mente fría, y saber lo que nos estamos jugando también, y que la afición nos apoye, y que el cuerpo técnico esté tranquilo, que el jugador que le toque entrar va a dejar todo, bien o mal, no le sacan las cosas, pero la actitud es lo primero en los partidos sextos. Bien, la verdad que muy agradecidos previamente con Dios por la oportunidad que se me dio, y esperamos seguir en ese mismo camino, esperamos que el día miércoles sea un partido muy importante para nosotros, sabemos que, como dijo ya Jonathan, estamos ahí cerquita de estar especificados, sabemos que este partido va a ser fundamental, creo que si salimos con la misma actitud que salimos el día sábado, pues creo que va a ser un partido muy bueno, y primeramente Dios, logramos dejar los tres puntos en casa. Sí, sí, sabíamos que mi persona, pues tal vez no veníamos jugando casi de una primera vuelta, no jugué, pero desde el primer día que vine, pues quise hacer las cosas de la mejor manera, y ponerme al cien por ciento rápido para poder estar a las posibilidades del profe, y creo que el día sábado, pues se me dio la oportunidad de jugar ya un partido con la mayor, y esperando que todo nos saliera bien, y gracias a Dios, pues logramos una importante victoria, creo que la actitud de cada uno de mis compañeros, pues fue bastante, bastante buena, y creo que de eso, pues la victoria se quedó acá en casa. Sí, creo que sabemos que Comunicaciones siempre ha sido un equipo que ha estado peleando en torneo, creo que ha hecho una vuelta muy buena, y la verdad que hicieron un buen papel allá en México, en ese torneo también, pero nosotros lo que más tenemos que valer es el trabajo de nosotros, creo que en todas las líneas, pues el profe siempre nos pide actitud, y creo que eso, pues es lo fundamental para el equipo, tener todos actitud, todos corriendo, y metiendo para poder hacer las cosas, en los que nos toca defender, pues de hacerlo de la mejor manera, y en cualquier momento, pues los de arriba hacen un golba, y creo que eso fue lo que pasó el día sábado, la actitud, y la concentración de cada uno de nosotros, ¿cuánto vale el hecho de Comán? Comán es el mismo que está bajo, pero tiene buenos jugadores, buen plantel? No, la verdad que sabíamos que tal vez Comán no ha hecho un torneo como otros anteriores, sabíamos que venía bastante golpeado, pero creo que no era de menos despreciarlos, porque sabíamos que era un plantel bueno en todas sus líneas, y la verdad que nosotros teníamos que era nuestro trabajo, no importara el rival en qué situación se encontrara, lo más importante era el trabajo de nosotros, y ahora pues ya nos estamos preparando para lo que se nos viene el miércoles, sabiendo que Comunicaciones es un equipo bastante difícil, pero como te digo, lo más importante es el trabajo de cada uno de nosotros que hagamos el día miércoles, y primeramente Dios con buena actitud y con buena concentración cada uno de nosotros, y haciendo cada uno lo que corresponde, creo que vamos a sacar un buen resultado. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? Yo soy un compañero de Código, en cuanto a la posición, pues en el equipo, tuvo esa sorprende, básicamente, con el posible regreso, que usted ha dicho técnico, cómo podría jugar con ustedes aquí en las posiciones, si podría tener el proyecto de una forma, el uno, el otro, los dos, que no le han dicho. Bueno, creo que nosotros pues ahí trabajamos al 100% cada uno en su posición, creo que ya está el chino y la verdad que nos alegra a cada uno de nosotros porque ya creo que solo nos faltaría el surto que fue lo que pasó el sábado, pero creo que todos estamos a la disposición del profe, trabajar al 100% y pues ya las decisiones las toma él el día del partido, ahí sí que él es el que manda y creo que, como dijo Jonathan, todos estamos a la disposición de hacer las cosas de la mejor manera y ahí sí que cada quien trabaja al 100% para dar lo mejor. ¿En el momento no le ha tratado algo con usted o con la presidencia general? No, creo que él siempre en los trabajos lo hace revueltos se podría decir, para que todos tengamos la misma idea de juego, creo que eso es bueno para que todos contigo trabajemos al 100% y pues pelear un puesto y como digo ya el día del miércoles ya la decisión pues la tomará el profe. Sí, lógicamente los compañeros lo dijeron, me parece que a tu persona se va a hacer un estímulo de otra particularmente muy bien, pero te vi bien como muchos jugadores que han tenido, me recuerdo que al sábado se dio la cárcel en la noche, por igual cuando me dio intención, como que por ahí de alguna manera no se comprometaban, y yo lo miraba solo y era otro jugador, el día sábado te vi muy bien en la mitad de la cancha, hoy te vi a comer un poco. Bueno, me damos los artistas que estamos sobre todo y congelando, ¿compañinan ideas que hay en ustedes que van a ser complementarios? Porque mirá que se ve el campeón bravo, campeón número 94 entre todos los equipos, es un clásico, ya lo voy a lo saber, es un clásico para la gente, la gente va a venir desde el segundo año. Sí, como te digo, ahí todos pues trabajamos de la mejor manera, pues ahí un ratito ahí con el entreno pues jugamos un pequeño momento con el chino, como te digo, tal vez con el chino pues ya teníamos un ratito de no jugar juntos, pero ya lo habíamos hecho antes en la mesilla, estuvimos mucho tiempo con él jugando juntos y creo que no va a variar mucho las cosas, creo que vamos a complementar de la mejor manera, sabemos que cada quien va a dar lo mejor y creo que el jugador que ponga al profe en sus posiciones pues va a hacer las cosas de la mejor manera. Gracias. 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 studies. y nueve,aneously, Causami. Lideres en soluciones financieras. Después competing las ofertas y promociones de papelería y librería xelajú, con la nueva temporada de marca Toto, mochilas, billeteras, cartucheras, agendas personalizadas de talenti para ti. Trae tus listas de útiles escolares y de oficina y obtendrás precios especiales por mayor y menor. Fotocopias, encuadernados y leyes, calculadoras, numeradoras, sellos de ule y sellos automáticos. Papelería y librería Xelajú te espera en Cero Avenida, 873 Zona 7, frente a Tribunales de Justicia, Quetzaltenango. Servinet, el mejor internet de Xela. Fibra óptica, descargas ilimitadas, máxima velocidad, con fibra óptica es mejor. Contáctanos al 777-0576 o escríbenos al WhatsApp 4720-6083 y 4954-3480. Servinet, el mejor internet de Xela. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Más que agua pura, somos un equipo. Te cae bien.